¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al canal de Amusia. Nunca me imaginé que en un solo mes tuviera yo que hablar de dos fallecimientos de grandes leyendas. El día de hoy fue reportado por diversos medios informativos que Sean Reinert, el legendario baterista que participó en el Human Detail y miembro fundador de Cynic, falleció a los 48 años de edad. Particularmente duele porque es una persona que tenía mi edad, cabrón. Y su legado en la música del metal particularmente es enorme. Es gigantesca. Ese álbum de Human, que fue la primera vez que todos tuvimos la oportunidad de saber la existencia de este gran músico, de este gran baterista, fue un antes y un después. Hasta la fecha, ese álbum, junto con su trabajo en Cynic, es la inspiración de miles de personas que tomaron el instrumento para tocar death metal en sus venas más extremas. Y no solamente death metal, también el black metal, también en progresivo. Es un baterista que vino no solo en ese álbum a dar una gigantesca aportación en cuanto a velocidad, que ya era algo que era muy permeado en el instrumento, en muchos trabajos de death metal en esa época, sino que vino a agregar otros elementos que daban un aspecto totalmente nuevo a la batería, y a ese trabajo en platillos que maneja en el Human es sublime y hace ver todas las posibilidades que tenía el instrumento para un público y una generación de músicos que jamás se imaginaron que eso fuera posible, realizarse en la música extrema y particularmente el death metal. Sus tiempos eran precisos, hermosos, llenos de clase. Es una verdadera tragedia que él haya fallecido a tan temprana edad. Ya el tiempo nos dará la oportunidad de hablar a detalle de sus dos grandes trabajos, sus dos grandes aportaciones al metal a nivel mundial, que es el Human, donde debutó siendo un chamaco de 20 años. 20 años y cambió el rostro del metal extremo. Y el Focus de Cynic, un trabajo impactante. Ni hablar, a veces se va a la gente que no debe de irse. Descanse en paz.